Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Hey, buenas tardes República Dominicana, buenas tardes, mucho calor, mucho calor, mucho calor ahí, mucho calor. Señores, no me olviden de la mascarilla, ¿verdad? Siempre aquí. Miren, no sé quién le dijo a David Antigua que me vieron junto con Lucildo Gómez hablando. Yo voy a decir algo al que le dijo eso a David Antigua. Yo no puedo saludar, sí me saluda, porque no puedo ser un animal. Pero para juntarme con Lucildo, ¿para qué me voy a juntar yo con Lucildo Gómez? ¿Qué yo consigo? ¿Qué yo gano juntándome con Lucildo Gómez? Nada. O sea, ¿qué yo gano juntándome con Lucildo Gómez? Nada. O sea, esa persona que dijo que me vio a conocer Lucildo Gómez, díganle que se equivocó. Porque yo no gano nada juntándome con Lucildo Gómez. Un señor a la izquierda, un botellón del gobierno, un funcionario inecto en Santiago. Pero yo le digo, ¿para qué me voy a juntar yo con Lucildo Gómez? ¿Para qué me voy a juntar yo con Lucildo Gómez? Dios me libre. Dios me libre. Dios me libre. Juntarme con este señor. Dios me libre. Miren, señores, la ley de dominio no es más que una especie de caramelito para que usted chupe como un tonto. ¿Qué pasa? Esta ley, este problema, ha desviado el aumento de la factura eléctrica. Nadie habla de eso. Todo es la ley de dominio. Pero nadie habla de la factura eléctrica. Porque ya no metieron, ya este gobierno no metió adelante la ley de extinción de dominio. Y el pueblo está loco. El pueblo no conoce eso. Pero está con eso en la boca. Y mientras tanto, ese tema está en la palestra pública. El gobierno se aprovecha y ñáquete. Aumenta sin piedad la factura eléctrica. Y usted ha entretenido con la ley de dominio, los comunicadores, la mayoría de los comunicadores, haciendo el juego del gobierno, hablando de una vaina que no se puede aprobar. Porque la ley de extinción es retroactiva. Entonces, en vez de hablar de la subida de la factura eléctrica, los comunicadores comienzan a hablar de la ley de dominio, la ley de dominio. Señores, cada vez que van a subir algo, nos meten una cosa adelante, como una especie de entretenimiento. La población tiene una venda puesta en la cara, en los ojos. ¿Qué más artista la ley de dominio? Eso lo han hecho, lo han tirado a esa bola a correr, para que usted se dé cuenta de los escándalos que hay. De la alza de la factura eléctrica. Y una cuantas cosas más que van a salir por ahí. Entonces, la gente lo que está... La ley de dominio. Óyame bien, aprenda, aprenda, aprenda. Dele brain. Dele cerebro. A lo que yo le digo. No sirve a semillas, carajo. Esto no está bien. La juventud en este país hay que revisarla. En los pueblos hicieron, en cada pueblo, ha hecho en letras, ¿verdad? El nombre que usted entra. Por ejemplo, el nombre de Mao Valverde, Valverde, Mao. El nombre de Hicomé. Pero miren esto en San Jomá. Esto no está bien. La juventud tiene que ubicarse. Tiene la juventud que... Como darle un poquito más de valor a las cosas, a las fotos. Esta es la foto que yo oíense. De esa Jomá. La truqueó y es, en sí. Mírenlo ahí. Estos jóvenes con traceros afuera se tiraron una foto y la subieron a las redes sociales como que esto es algo bonito, atractivo, bien chévere. No, esto no está bien, señores. Eso no está bien. Pero usted verá ahorita cuando lo señalen a cada uno con los nombres, van a los medios a pedir excusas. Estamos harto de excusas. Queremos que se ejecute a las dos manos. Miren, me dio milagro el discurso. Yo que la conozco bien, pero muy bien. Es una cosa ante la cámara y otra cosa fuera de la cámara. Tiene un videíto que se dice ahí, Jensi, cuando ella llega incómoda. Porque ese es el milagro que uno conoce. Esa milagro rígida, fuerte, milagro de disbos, esa milagro de disbos rígida que da boche. Miren, esa es la milagro de disbos que da boche, la que la gente no conoce, la cara que la gente no conoce, la psicorrígida, la milagro malcriada, esa es. Lo que pasa es que a usted se le vende políticamente un funcionario que es pan de maíz. Pero no es pan de maíz este funcionario. No. Es un peligro. Miren, yo les quiero decir algo a ustedes. Ahí me mandé otra cosa, Jensi, ahí, Jensi. Pero ya se parecen los nombres. Uno es con H, otro con Y. Miren, Ramón Aburquerque es un PRDista y ahora PRDista de lo más serio que hay. Dice Ramón Aburquerque ¿Por qué Lisandro Macarrulla debe ser cancelado de su facto? Claro que no. Es un protegido del presidente de la red de Luis Abinader. La casa de la victoria él está involucrado ahí y no está preso. Jack Alain según Ramón Aburquerque no vio un peso y le están echándose muerto. Qué bueno que es así. Cojan a unos puertos independientes. Señores, ven para acá. Ven para acá. Ustedes miren, en el año 86 por ahí la legión del mal los castillos los castillos agarraron y hicieron una querella denuncia algo ilegal y eso fue algo ilegal y acusaron al gobierno de Blanco y a mucha gente que no cometieron nada lo metieron al medio. Hoy en día se repite la historia y Jerry Benenice ni Camacho ni la viejita miren Almanza tienen pruebas suficientes porque si llegan a Alain no toco un peso si tengan macarrulla a ese no. Señores, la justicia no es independiente nada. Eso es mentira. Alburquerque no es verdad que se va a poder contradecir a la gente de su partido. Voy a ir a reiterar es una persecución política para mantener al pueblo alejado de los problemas reales la comida la carestía la devoración de la moneda los préstamos y el pueblo cada vez que de la vaina a Medusa a que el de la ley de dominio y la gente se lo olvida y nos tienen como una especie de nema sin vaselina es dura una especie de enema sin vaselina miren las llamadas de fiestas populares ustedes saben el rebuco es el mola otra vez yo entiendo yo entiendo de que estas fiestas se deben de dar a Luis Medrano ¿por qué a Luis Medrano? porque Luis Medrano es el que sabe montar las fiestas en el país entero y todos comen de la mano de Luis Medrano todos porque él le da a cada quien su cuota entonces yo entiendo de que las fiestas populares que fueron un un desastre con los 100 millones de pesos grupos que no tocan en ningún sitio se llevaron el dinero no hubo consecuencias en esto debe de pasar el gobierno debe de dárselo a Luis Medrano para evitarse un escándalo un escándalo debe evitarse el gobierno quitarle esto a Tony Peñaguaba y pasárselo esto a Luis Medrano y usted verá Luis Abinader póngase los pantalones apriete el cinturón con esto que no va a haber un escándalo en las fiestas populares ahora si usted quiere otra vez otro escándalo hágalo igual que la otra vez que era un presidente que se ponga los pantalones que era un presidente que se ponga se apriete el cinturón que era un presidente con pantalones con el cinturón bien apretado Luis Abinader no que era un muñequito de papel como era Baraguer no, no que era un presidente vamos a hacer la cosa por el librito usted prometió justicia equidad transparencia y por todo parece que es una mentira o sea usted no quiere que usted quiere salir bien de la presidencia vamos a hacer la cosa con equidad y con justicia vamos a dar las fiestas populares las fiestas populares a Luis Medrano y usted verá que se acaba el escándalo de que me dieron cien millones de que a mí no me metieron porque Luis lo va a hacer públicamente y lo va a hacer de una manera honrada pulcra ahora si usted lo debe ir a ver permite nuevamente el escándalo que pasó usted es responsable y no haga después que la limpiase que quede claro fiestas populares ya basta Luis Medrano debe hacer esto vamos a dar una pausa ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!